Bienvenidos colegas de Pérez Celedón. La idea de este grupo es dar el primer paso hacia la reinvención, transformación y apoyo con la nueva metodología virtual que desea implementar el Ministerio de Educación Pública como propuesta para continuar con el curso lectivo en este 2020. Así que podemos utilizar esa plataforma para compartir ideas, estrategias, material y si alguno posee alguna duda, entre todos poder evacuarla. De esa manera se explica cuál es el objetivo del grupo en la red social Facebook denominado Educando Virtualmente Pérez Celedón. Wendy Rojas, directora de la Escuela Santa Rosa de Río Nuevo, fue seleccionada la semana anterior para que en representación de la regional educativa de este cantón, conversara con la viceministra de Planificación Institucional, Paula Villalta, sobre la forma de trabajar aquí y surgió esta propuesta. A partir de este lunes 13 de abril, pues empezamos el proceso del Ministerio de Educación de trabajar lo que es la educación a distancia. Pues en caso de la Escuela Santa Rosa, pues ya era un trabajo que se venía haciendo de tiempo atrás, desde que iniciamos el 16 de marzo, con lo que fue suspender el curso lectivo para irnos a lo que fue la emergencia nacional de COVID-19. Con respecto a todo esto, se ha venido trabajando de una manera pues diferente, ¿verdad? Es un cambio radical, grande, porque pues no es lo mismo las clases presenciales que pues de alguna u otra manera estar dando las clases pues virtualmente y pues hasta viendo por WhatsApp, por el Face, para que los estudiantes puedan tener el trabajo. En el caso de la Escuela Santa Rosa, no ha sido la sección, hemos estado trabajando en conjunto con los compañeros en las diversas casas, ¿verdad? En las habitaciones, trabajando un poco lo que son el programa de Teams, el programa de Zoom y pues diversos programas para poder tener una comunicación más asertiva para que podamos trabajar y que en este caso los estudiantes tengan la información y pues no se queden atrasados. La intención es que puedan compartir experiencias y mejorar el aprendizaje hacia los estudiantes en casa. Gracias.